¡Ja ja 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 ja! ¡Ay! Las hurracas parlanchinas en... ...el cumplimiento del deber. Ay, oigan amigos, salgan de esa cama. Al jefe no le va a gustar, ¿eh? A nosotros tampoco nos gusta. Esta cama no es cómoda. El servicio aquí es muy malo. No se quede ahí parado. Traiga un vaso de agua fría. Sí, señor. Sí, señor, sí. ¿Qué demonios está pasando aquí? De esos tipos que están durmiendo en el escaparate... ...quieren un vaso de agua. ¡Sáquelos de aquí inmediatamente! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Oigan! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Ya los vi que están adentro, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡No quiere un poco de esto! ¡Ah! 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 ¡Qué esperas! ¡Ayúdame a buscarlos! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 No creo que se van a salir con la suya, ¿eh? El jefe me dijo que los echara de aquí y eso mismo es lo que voy a hacer. Así es que pronto se van a salir de aquí. Largo, pronto, váyase. ¡Bájame de aquí! Disculpe, señora. ¿Puedo ayudarla en algo? ¡Bájame de aquí! ¡Oiga, amigo! ¡Abandona esta tonta persecución! ¡Se está cansando mucho! ¡Debe descansar! ¡Tranquilice! ¡Se olvida sus preocupaciones! ¡Aquí tiene un modelo que le quedará muy bien! ¡Ya puede salir de vacaciones! ¡Torpe! Dejó que esos pajarracos se burlaran de usted, pero yo le enseñaré cómo tratarlos. ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Ella fue quien lo hizo! ¡Maldita! Ya nos marchamos, el servicio aquí es terrible. Sentimos no quedarnos para la gran venta. Adiós, adiós. Espera un momento, amigos, solo estábamos jugando. Espera un momento, solo estábamos bromeando de vida. Déjenos salir, por favor, se lo juro. Qué desagradable acontecimiento. Sí, ¿verdad?